¡Oh no! A las 7 de la noche, el magazine de cine que tiene el Canal 3, el Canal Joven de Colombia, un cartel recargado que viene con más secciones, más análisis, también como siempre ha sido una costumbre en el cartel, los trailers de la semana, los avances de las películas que pronto estarán en la cartelera colombiana. También lo que se está haciendo en otras partes del planeta, la taquilla, el box office en los Estados Unidos, las noticias a 24 cuadros por segundo, los festivales, las novedades en el DVD, en fin, un programa con muchas secciones y sobre todo hablando del mágico mundo del cine. ¡Corran! ¡Esto es a platicar como que se perdió!